Por fin hemos ya sacado a la licitación la contratación de la redacción del proyecto de ejecución del Instituto de Patrais. Sabéis que es una reivindicación histórica y absolutamente necesaria de los vecinos y vecinas del barrio de Patrais. Y por fin hemos aprobado hoy la contratación de la redacción del Instituto. Además es importante porque es la primera redacción de un nuevo centro gracias al plan edificante. Lo que viene también a consolidar un proyecto que está siendo muy positivo para los municipios porque nos está ayudando a acelerar las inversiones educativas necesarias en los barrios de nuestra ciudad. El importe del presupuesto de la redacción del proyecto finalmente va a ser de 175.000 euros. Hoy hemos aprobado un proyecto técnico de obra muy importante en un solar del carrer de la Safor. Este proyecto se enmarca un poco en el anuncio que va a hacer hace algunos meses el alcalde Joan Ribó de aprovechar 8 urbans solars de titularidad municipal para aprofitarlos para otros usos como, por ejemplo, en este caso, a través de la regidoria de movilidad sostenible como aparcaments en los barrios. De hecho, muchos de ellos ya se utilizan como aparcaments. El que se trataba también es de hacer un proyecto técnico y que el servicio de movilidad sostenible pudiera diseñar estos nuevos aparcaments con la facilidad o con las características adecuadas para que puedan acceder los vehículos. Este que hemos aprobado en la Junta de Gobierno 8, hemos aprobado el proyecto técnico, tiene un importe de 377.000 euros o 378.000 euros en cifras rodones, pero que es un proyecto, como veíeu, prou importante. Y es un poco que está integrado en el Pla Solars que ha anunciado el alcalde hace unos meses, como he dicho, y sobre todo para dar un uso a aquellos solars abandonados y que además han sido objeto de reivindicaciones por parte de los vehículos y vehículos de esos barrios. El Pla Engloba ha aturado sobre 90.000 metros cuadrados que o bien serán convertidos en aparcaments o bien pueden tener otros usos.